Ya estamos finalizando el rock show y bueno, ya viendo que el COVID se le ha bajado el gas, están regresando los mega conciertos y hay un mega concierto que viene con super mega bandas. Bueno, estamos hablando de el super tour que se está montando Machine Head. Machine Head es una banda que antes de mediados de los 2000, tuvo un levantón bárbaro, empezó a hacer conciertos de arena, en arenas y todo, pero de pronto hubo un parate de los conciertos. Hacía 10 años que no tenía un tour en este tipo de locales. Hizo equipo con Ammon Amart y con Hallow Effect y la crítica está buenísima, que es un show que no hay que perderse, por supuesto acababa de sacar el álbum. Está buenísimo. Está buenísimo y Ammon Amart también agarró mucho auge. También está buenísimo el nuevo disco. Hay mucha gente que no lo gusta, pero a mí sí me gusta. Bueno, pero independientemente del último disco, en el caso de Ammon, sus presentaciones en vivo son brutales. Ah, sí, salen cosas de vikingo, barcos. Exacto, y salen dioses y cosas, es todo muy teatral. Hay batallas vikingas en el escenario mientras están tocando. Y el Hallow Effect también tiene lo suyo. Sí. Entonces estos tres unidos se están vendiendo los tickets a sus conciertos a un ritmo muy, muy acelerado. Y está para la revista Revolver el tour más recomendado. Así que ahorita nosotros te vamos a recomendar el nuevo disco, que está bárbaro, pero te vamos a poner un video de la nueva producción y con esto nos despedimos, esto es Machine Head, No Gods, No Masters. Eso fue el Rock Show, yo soy Linux. Chao. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!